Bienvenidos a todos amigos de UniChess. Hoy es un día importante porque el campeón del mundo Vladimir Kramnik festeja 45 años y entonces con este vídeo quiero festejarlo con ustedes. Yo creo que Kramnik fue uno de los jugadores más talentosos y que nosotros podemos aprender más de su ajedrez, además de ser un campeón mundial porque no olvidamos que Vladimir Kramnik es atacó de campeón del mundo al gran Garry Kasparov y además de sacarle la corona al grande Kasparov introdució de manera muy importante lo que después fue una de las aperturas más habituales que es la apertura berlinesa contra E4 y entonces yo creo que Kramnik que de verdad puso un punto firme a la historia del ajedrez con ese match contra Kasparov. Digamos que introdució una nueva época moderna del ajedrez donde la computadora con la berlinesa no podían sacar soluciones tan sencillas y tan fáciles ¿no? Y entonces bueno vamos a festejar Kramnik con esta estupenda partida que vamos a ver ahora junto que es una partida jugada recién entre Levon Aronian y Kramnik en el 2018 a lo match de los candidatos. Bueno nosotros sabemos ya que con mucha pena que Kramnik en el 2019 decidió retirarse del ajedrez y sólo ahora juega partidas rápidas o de blitz pero nosotros lo repito queremos festejarlo hoy por su 45 años con esta estupenda partida entre Aronian y Vladimir Kramnik. La partida fue E4 bueno Aronian no juega siempre la apertura de rey casi siempre la apertura de dama en esta ocasión bueno se había preparado algo seguramente contra la berlinesa de Kramnik y vamos a ver E4 E5 caballo F3 caballo C6 al fil B5 aquí Kramnik juega su caballo F6 la idea claramente es un enroque jugar caballo por E4 entrar en berlinesa y entonces Aronian había decidido preparar esta anti berlino con D3 la idea es que después de al fil C5 como fue la partida al fil por C6 D por C6 enroque y ya estamos en una situación donde el blanco está amenazando caballo por E5 que antes no había antes de roque por al fil por F2 y dama D4 pero sí ahora está amenazando caballo por D5 y qué pasa aquí que estamos entrando en una estructura española variante de cambio donde bueno el blanco ya tiene su peón en D3 el al fil está C5 pero en este momento el peón de E5 está colgado entonces muchas veces se juega al fil D6 se puede jugar también caballo D7 seguido de F6 pero aquí Kramnik decidió jugar dama E7 defendiendo el peón de E5 directamente con la dama aquí el blanco juega H3 la idea es la de bloquear el al fil de C8 a la clavada en G4 y aquí llega la idea la preparación de Kramnik contra esta línea y jugó torre G8 la idea de torre G8 es muy ambiciosa bueno cuál es la de empujar el peón de G5 porque ahora con el peón de H3 el blanco lo que hizo es dar un punto de contacto con la pieza del negro porque ahora con miren con H3 la idea del negro es jugar G5 y G4 y bueno y esto pasa porque el blanco ha jugado H3 entonces podemos organizar este tipo de ataque re H1 se desclava directamente de la columna G y ahora el negro sigue con caballo H5 la idea sigue siendo G5 el caballo puede ir a la casilla F4 que está muy bien porque está atacando el peón de G2 el peón de H3 y también el peón de G está listo para avanzar en G4 y ahora el blanco juega C3 G5 seguimos con el ataque y el blanco juega esta linda jugada caballo por E5 que parecía muy buena porque bueno desvía un poco las piezas de las negras porque ahora el negro no puede seguir con dama por E5 porque pasa D4 ataco las dos piezas ataque doble dama E7 me retiro con mi dama y ahora no voy a comer el alfil de C5 más voy a comer el caballo de H5 el alfil se queda atacado no puede ir en D6 por E5 el peón de H7 está colgado entonces aquí el blanco sale muy bien de esta apertura pero el negro que pasa el negro no captura el caballo de 5 más sigue con su ataque con G4 y ahora el ataque va a ser muy fuerte ¿por qué? porque si caballo por G4 sigue alfil por G4 H por dama H4 jaque y re G1 caballo G3 y miren el alfil de C5 que fuerte que está porque está clavando el peón de F2 y dama H1 llega con mate forzado a la próxima jugada entonces no se puede comer caballo por G4 el blanco juega D4 cerrando el fuerte alfil de C5 aquí juega alfil de C6 claramente y aquí el blanco decide de jugar G3 bloqueando un poco el ataque del negro y ahora alfil por E5 hay que sacar ese caballo del tablero estaba demasiado fastidiaba demasiado la posición del negro D por E5 recuperamos el peón con dama por E5 dama D4 el blanco quiere cambiar dama pero el negro dice claramente que no he decidido jugar al ataque esta partida y no voy a cambiar dama D7 y ahora la posición está muy difícil ¿por qué? porque el negro amenaza G por H3 ganando un peón también destruyendo toda la casilla blanca alrededor del rey en H1 y entonces el blanco aquí mira busca la manera de cerrar la posición con H4 pero vamos a ver Kramnik como causó la ruptura de este enroque que por el momento parecía muy muy cerrado ¿no? el rey del blanco parece bien defendido con los peones G3 y H4 pero el negro sigue C5 molestamos la dama de la casilla D4 ahora el blanco tiene que seguir defendiendo el peón de E4 porque si llega dama por E4 la partida va a terminar muy pronto entonces dama C4 alfil E6 ataco la dama dama B5 C6 ataco la dama y defendo el punto B7 y la dama se va a A4 y ahora bueno B5 no sería así buena porque sigue dama C2 entonces el negro no quiere jugar B5 porque la dama en A4 está ya bastante retirada del tablero y aquí meto otra jugada muy fuerte el negro que es F5 la idea es claramente abrir la diagonal de rey en H1 ¿por qué? porque con todos los peones negros si se va a abrir esa diagonal el mate sería bastante rápido alfil D5 sigue dama E2 o dama E2 directamente y la posición del blanco se va a caer muy fácil por ejemplo si E por F5 a jaballo por G3 jaque F por G3 alfil D5 jaque Rey G1 y dama E2 gana porque amenazo dama G2 mate en una el blanco no tiene defensa el negro está al centro pero no funciona torre 1 porque la torre estaría no defendida de ninguna pieza del blanco entonces torre F2 sigue dama E1 si re H2 dama H1 mate tengo que hacer torre F1 y dama por G3 es mate igual entonces a F5 no puedo comer el peón de F5 más puedo desarrollar una pieza y atacar la dama con alfil G5 parecía una jugada muy útil para el blanco pero aquí llega otra perla del negro come al alfil que fastidia mucho porque a veces el tiempo del ataque es mucho más importante que el material en este ejemplo lo vamos a ver de manera concreta y ahora el blanco se queda con calidad de más pero F4 estoy amenazando de destruir completamente el enroque del blanco y la cosa curiosa es que el Rey en E8 está completamente al centro del tablero pero el blanco no llega no alcanza a atacar el Rey en E8 dama D1 torre D8 gana un tiempo a la dama pero bueno la dama se fue a D1 para evitar que se roque largo el negro para que se quede con el Rey al centro dama C1 y ahora F por G3 la dama en C1 pero bueno ha defendido de alguna manera el punto G5 y ahora el blanco se quiere quedar quieto y esperar que no llegue a un ataque sigue su desarrollo con caballo A3 y la torre negra entra en la sexta traversa miren ahora también la torre va a atacar el Rey en H1 y ahora llega torre D1 esta era la idea del blanco después de caballo A3 buscando la simplificación total de la posición y bueno si se simplifica todo el blanco se queda con una calidad de más pero aquí llega la clave de la posición una jugada fantástica que yo me acuerdo que me quedé en shock cuando la vi porque la vi en la directa de la partida de los mechero candidato el negro jugó al fil de 5 bueno una jugada brillante que solo un campeón como Kramnik que todos nosotros acordamos por su estupenda partida posicional por su final es fantástico pero yo creo que Kramnik que bueno estoy seguro de lo que digo que para llegar a ser un campeón tan fuerte un campeón del mundo hay que tener también un espíritu dinámico de ataque muy muy grande como lo era por ejemplo Anatoly Karpov que todo el mundo se lo recuerda por un gran jugador posicional pero era un gran jugador dinámico también y de ataque y esto también es una partida maravillosa de Vladimir Kramnik que con este alfil de 5 cruza todo el tablero y aquí se notan todas las debilidades que tiene el blanco sobre la casilla blanca ahora no puedo comerme el alfil de 5 porque llega dama e4 jaque y aquí la partida está acabada porque después de G1 llega peón en F2 y mate en pocas jugadas y entonces no puedo comer alfil de 5 voy a jugar a F3 buscando la manera de cerrar todavía esa diagonal aún sacrificando peones me como el peón de F3 ahora sigue la amenaza porque su torre por D3 el negro juega dama por E4 estoy amenazando F2 y muchos de ustedes se estarán preguntando qué pasa si torre de 3 que estoy perdiendo dama bueno sí pierdo dama pero después de F2 jaque torre por E4 alfil por E4 miren aquí que mate meravilloso el negro da mate con alfil y dos peones el blanco se queda con dama torre caballo y bueno posición pero de mate en el tablero entonces de verdad una partida maravillosa de Kramnik con esta combinación entonces no puede comer la torre en D3 come el alfil en D5 y aquí llega dama E2 amenazo nuevamente mate en H2 torre en E1 G2 jaque re G1 y ahora el negro jugó F2 y Aronian abandonó porque aquí la posición está perdida porque después de re por AG2 y llega dama peón por E1 dama mate y bueno y el re si se iba a H2 pasaba lo mismo hacia G1 jaque dama ahora no puedo comer de torre tengo que comer con el rey porque es jaque y ahora después de F2 el rey tiene que irse a la séptima de una manera o de la otra porque si re en H1 caballo G3 ahora sí tiene que subirse a la séptima y después de RH2 siempre lo mismo y con dos dama del tablero y mate a la próxima jugada con dama H5 seguida dama E2 y entonces una partida de verdad maravillosa yo creo que era una bonita manera de festejar el cumpleaños de este extraordinario jugador bueno quien no ha visto muchas partidas de Kramnik yo claramente le aconsejo de irla a mirar inmediatamente y bueno si le ha gustado este vídeo le pongan link, like perdón, a nuestro canal que se escriban a nuestro canal de YouTube porque vamos subiendo más vídeos también en español y bueno espero que hayan disfrutado este vídeo junto a mí gracias a ustedes y se escriban al canal, gracias